En dos años del 1 hay 10, yo le doy un 10. Abinader ha hecho un excelente trabajo, esperamos que siga así. Al cumplirse mañana el segundo aniversario del gobierno del presidente Luis Abinader en República Dominicana, nos trasladamos al corazón de los dominicanos en New York, Alto Manhattan. Ahí escuchamos la opinión diversa de la colectividad dominicana en esta urbe neoyorquina sobre el gobierno del presidente Luis Abinader, repetimos en estos dos primeros años. Y para mí, en los últimos 10 años, el mejor presidente que ha estado en República Dominicana es Luis Abinader. No hay otro más, está haciendo lo correcto. Positivo en un sentido, principalmente con la... que hay, por lo menos hay sanción para el que viola la ley o el que comete las cosas. No como antes, que le hacían preguntas y decían cuál, dónde, qué corrupción, en fin. Eso es muy importante. Me siento muy orgulloso con lo que está haciendo Abinader, con los dos años, porque le cogió una pandemia, y entre la pandemia ha hecho demasiado. Pues dos años de balance ha llevado la situación económica muy estable, para como estaba antes, anteriormente, en los gobiernos del PLD. Estaba la economía muy por el suelo. ¡Gracias! ¡Gracias!